Y padres de familia y funcionarios de la Secretaría de Educación Pública se reunieron para buscar otro inmueble que alberga a los niños que toman clase en el arroyo vehicular desde el pasado lunes. Una escuela cercana podría ser la opción para adherir a los alumnos de la Escuela Cristóbal Colón. Y bueno, precisamente para hablar de esta situación, de esta escuela pública, nos acompaña aquí en DPC Katia Carranza. Ella es investigadora en Mexicanos. José, primero, muy buenos días. Les hablamos con muchísimo gusto. Gracias por la entrevista. A ver, ¿cuál es la situación? Una escuela que no está en buen estado para dar clases, decide la comunidad escolar, ¿no? Toda la comunidad, irse a las calles a tomar las clases. ¿Cuál es la situación, Katia? Así es, ¿no? Lo que observamos es eso. Es una escuela que tuvo daños desde el sismo de 2017. Y digamos, ahí estaba, estaba funcionando, pero ya se determinó que no se pueden tomar ahí las clases. Entonces, lo que comentan los maestros es que ya estuvieron tratando de dialogar con las autoridades, se metieron escritos, estuvieron intentando que les resolvieran el problema para que la escuela estuviera en condiciones y funcionara de manera adecuada para que los niños, niñas pudieran estudiar ahí. Comentan que hasta el momento no han tenido ninguna respuesta. Entonces, eso los lleva a la necesidad de salir a las calles y ahí seguir tomando las clases, ¿no? Como ellos bien dicen, ahorita sabemos que la educación a distancia no ha tenido los resultados esperados para el tema del aprendizaje. Entonces, también está esta escuela en una zona urbano marginal, donde no pueden tener los papás todas las condiciones de que sus niños puedan tomar estas clases a distancia y por eso se van a las calles, cierran ahí unas avenidas para que sus niños puedan tomar clases presenciales. Entonces, no es lo ideal, entendemos el compromiso, eso sí, resaltamos el compromiso de los maestros, de que los niños sigan aprendiendo, que no vuelvan a perder sus clases presenciales, pero no es la solución ideal, ¿no? Entonces, necesitamos que los niños tengan un espacio seguro en el que puedan tomar sus clases, en el que puedan estar, porque en la calle corren muchos riesgos y además hay muchos distractores que de por sí concentrarse es difícil y si estamos en las calles, pues esto se agrava todavía más, ¿no? A ver, Catea, lo que a mí me parece descabellado es, en el 2017, tras el sismo, hubo un presupuesto para las escuelas dañadas, luego quedó el presupuesto de las escuelas, que también se utilizó para las escuelas dañadas por el sismo y ahora tendríamos que estar hablando del presupuesto del programa de la Escuela Es Nuestra. Han pasado casi cinco años desde el sismo, ¿no tuvieron dinero o no había dinero que lograra restaurar el plantel por los daños que tienen? Así es, tienes mucha razón, Pamela. Ha habido diversos fondos para apoyar a las escuelas que tuvieron problemas por el sismo, tenemos el Fondo de Aportaciones Múltiples, que es el FAM, como tú ya lo bien dices, una parte del presupuesto de la escuela es nuestra y un fondo para reconstrucción que se dedicó específicamente para esto. Lo que nosotros hemos observado es que se han ido destinando a distintas escuelas de acuerdo a las que estaban primero mayormente afectadas, pero lo que vemos detrás es que realmente no hay una planeación o hay una mala coordinación entre las autoridades federales y las autoridades estatales. Estos fondos se distribuyen de manera distinta y eso ha evitado también que se apliquen de manera correcta en las escuelas que es necesario que se atiendan de manera prioritaria, ¿no? Pero en realidad es que es eso. No tenemos un Plan Nacional de Infraestructura que nos ayude a coordinar tanto a las autoridades federales como a las autoridades estatales para que puedan ayudar a este tipo de escuelas. Se dio mucha prioridad a aquellas escuelas que visiblemente estaban más afectadas, pero como vemos, esta está en una zona urbana, entonces, pero también es una zona urbana marginal. Y hay que tomar en cuenta que con los dos años que estuvimos encerrados por la pandemia, muchas escuelas se vieron mayormente afectadas todavía, tuvieron abandono, algunas fueron robadas, ¿no? Entonces, todo eso ha ido agravando las condiciones de las escuelas. Entonces, digamos, si hay dinero, lo que necesitamos es que haya un Plan Nacional de Infraestructura y una mayor coordinación entre las autoridades para que esos recursos puedan llegar a estas escuelas y puedan mejorarlas, ¿no? Katia Carranza, de Mexicanos, Primero Investigadora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.